¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que me encanta estar aquí con vosotros, con vosotras, disfrutando de la vida, de la vida. Porque este vídeo es de esos en los que no hablo de deporte, en los que hablo de la situación de confinamiento que estamos viviendo barra sufriendo en España y en otros muchos países por culpa de este COVID-19, que me cae muy mal este virus, se me cae francamente mal. Y mira que le pusieron un nombre atractivo, coronavirus. Al principio me hizo gracia, coronavirus, esto no será nada y ahora le tengo un odio que no veas. Bueno, seguimos encerrados. Lo peor es que es algo que tenemos que evitar, pero no lo podemos evitar. Y es que a través del móvil me llegan mensajes constantes, no para de sonar el pip, 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 pip. Ahora sí, porque con el vídeo lo paro y no dejo ni que vibre, ni que vibre. Pero bueno, me llegan mensajes y me alertan de que la situación en España podría empeorar porque parece que esto ya es un despropósito, que los contagios se multiplican por no sé cuántos, que, a ver si yo tengo por aquí el dato, a ver, a ver si lo encuentro, quiero encontrarlo. Bueno, fijaros, lo tengo aquí, actualizado. En España hay contagiados 11.309 a día de hoy, día 17, a las 8 de la tarde más o menos, para que os hagáis una idea, hora española. Fallecidos 509, recuperados 1.028, el doble de los fallecidos, pero eso no compensa, obviamente. En el mundo casi 200.000, 7.500 fallecidos y 80.000 recuperados. Hay más recuperados en el mundo que en España. La proporción en España está feando. Pero bueno, parece que los contagiados en España se han disparado y ya es el primer país en esta proporción, es el país en el que más gente se está contagiando diariamente. Y como este dato es tan negativo, me están llegando mensajes de gente que yo no sé si es en serio, si no lo es, si es información contrastada, si no la es, ya sabéis cómo funciona esto, pero que dicen que este confinamiento, el cual les permite ir al supermercado a comprar pan, huevos o chocolate, da igual lo que sea, Bueno, pues, este confinamiento podría ser más severo, me han dicho. Y yo, claro, los pelos se me han puesto de punta, de repente, así, y claro, digo, más severo. Y he preguntado, si esto fuera más severo, porque ya estamos confinados, ¿qué representaría? Y me dicen, no, es que si se pasa al siguiente grado, para salir de casa necesitarás un permiso especial y no sé qué, y solo los doctores y cuatro sectores más lo podrían tener. Claro, esto, esto es para quedarse así, pam, contra la pared, ¿no? Cuando te chocas contra un vidrio que no has visto y te quedas así, pues sería algo así, algo parecido. La idea no me gusta. Si se tiene que hacer, pues, pues se hará, porque lo que no voy a hacer es ir a la calle para que venga la autoridad con, con el log y te diga, ¿Cómo te llamas? ¿No tienes permiso? Pam, 600 euros. Qué, qué, qué bien se vive con, con el escudito ese y la autoridad, ¿verdad? Qué, qué feliz es uno. Bueno, pues, la cosa está mal. La cosa está mal porque hay muchos contagiados, porque parece que hay un pico, que los que están ahora en las posiciones de mando, como digo siempre, tendrían que pensar un poquito y autocensurarse, y cuando acabe todo esto, desaparecer del mapa, en el buen sentido de la palabra, quiere decir que dejen sus posiciones, nada más, ¿eh? Que no se malinterpreten mis palabras, ni mucho menos, simplemente que dejen sus funciones porque permitieron que se celebrasen las manifestaciones del 8M, lo cual es indignante. Lo dije en su día, y lo repito todos los días, porque cada vez que pienso en todas las manifestaciones que se permitieron, porque sí, porque les dio la gana, porque sabían lo que estaba pasando en China, en Italia, en Irán, y aquí dijeron, no, en España somos diferentes. Pues fíjate, somos diferentes, tan diferentes que ya somos el país número uno en nivel de contagiados, que supongo que mañana ha pasado, pasará otro por delante, o quizás nosotros nos mantendremos ahí arriba, vete a saber, confiemos que no hayan primeros y segundos que desaparezca, pero de momento no va a desaparecer. Entonces, la situación es que estoy recibiendo 200.000 mensajes al segundo, alertándome de cosas que cada una asusta más que la otra y que no me gusta nada, nada de nada de nada. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Más noticias. Voy a leer unas noticias que me impactan, ¿no? Por ejemplo, el gobierno español movilizará 200.000 millones para frenar la crisis del COVID-19. Yo pregunto, ¿en serio existen 200.000 millones o son virtuales? Y si existen, ¿esto qué va a representar en el futuro? ¿Esto va a representar que nos van a estrangular aún más? Que no pongo en duda que lo tengan que hacer, porque dicen, vamos a frenar la crisis del COVID-19. Estos que hacen y gobiernan como lo hacen y como gobiernan. Y ahora van a coger 200.000 euros y los van a gestionar. Ay, 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 por favor. Casi que mejor se lo piensen muy bien. Porque si van a gestionar, como están gestionando toda la situación, y en general todo, que lo valoren realmente bien. Estados Unidos estudia estímulos de 850.000 millones y la Fed activa una medida ante crisis del 2008. Todos los países están igual, todos. Pero yo, claro, tengo la capacidad para reflexionar más allá del deporte, aunque parezca mentira. Y yo pienso, ¿todo ese dinero realmente existe o estamos viviendo del oxígeno, del aire? ¿O nos están mintiendo? ¿Es todo esto una realidad virtual? Que, bueno, no hay dinero, pero de repente nos inventamos 200.000 millones y los otros 850.000 millones. ¿Qué se dice pronto, eh? Y ya sé que ahora no estoy entrando en detalles, porque tampoco es el momento de entrar en detalles. Entonces, no creo que ahora tengamos que analizar de dónde van a salir todos esos millones, porque es que yo creo que ni siquiera existen. Que es este dinero virtual mojado. Que bueno, que nos lo vamos a creer, pero, bueno, más noticias, eh. Os he dicho antes que en España hay, confirmados, eh, 11.309 casos de personas contagiadas y que se ha alcanzado y superado esa asquerosa barrera de los 500 fallecidos. Pero, pero, luego estoy leyendo que en Madrid, solo en Madrid hay 20.000 confirmados, entre 20.000 confirmados y sospechosos de estar contagiados del COVID-19 en sus casas. Allí, como estamos aquí, como me veis a mí, confinados en casa sin poder salir, eh, pues se estipula que en Madrid, solo en Madrid habrían unos 20.000 casos confirmados o, o que serían sospechosos de tener, eh, esta enfermedad. Bueno, este virus. Eh, más noticias que me llegan, eh, tanto por medios como por Whatsapps, eh, y Whatsapps y Facebook y tal. Personales, no esto, no, personales. Eh, el genoma, cuidado, eh, el genoma revela que el virus que entró en España no es el de Wuhan. Wuhan es, en principio, donde empezó todo en China. Y hablo así porque yo ya no, no lo tengo nada claro. ¿Empezó en Wuhan o dónde empezó esto? Porque algún día, quizás, algún día, lo descubriremos, lo descubriremos. Y para más cachondeo, para más cachondeo, eh, la, lo último ya, que no tengo nada en contra de las monarquías, ni, ni la española, ni la inglesa, ni la holandesa, no tengo nada, nada en contra, os lo prometo. A mí, si hacen un buen trabajo o se comprometen a no hacer cosas mal hechas, me parece de coña que estén, me da igual, me da igual. Pero, eh, me dicen que mañana el rey de España, Felipe VI, se dirigirá mañana a la nación. Y bueno, yo pregunto, ¿y qué? ¿Y qué nos va a decir que nos vamos? ¿Nos va a motivar? Yo pregunto, pregunto, o me gustaría tener la capacidad de presentarme un día en el Parlamento, eh, que dicen que es tan democrático, y hacer la pregunta a la Cámara en general. ¿Ustedes se dan cuenta que no representan, por mucho que la ley lo diga, no nos representan a todos? Que hay que buscar una alternativa que realmente nos represente y que no puede ser que un grupito de personas que están ahí supuestamente elegidas, o no supuestamente elegidas, sino elegidas, pero son elegidas porque no hay más, porque no hay otras opciones, porque hay lo que hay, porque estamos obligados a vivir con este sistema parlamentario que tiene más huecos que no tierra llana. Pero ellos se preguntan, me gustaría preguntarles, ¿por qué no nos ofrecen una alternativa al poder establecido en la cual el pueblo, la sociedad, sea parte activa de las decisiones? Yo quiero votar en esto del COVID-19, yo quiero tener la posibilidad de opinar, y si hay que hacer referéndums online, pues se hacen, pero ¿por qué tiene que decidir por el pueblo unos representantes en los cuales no confiamos? Unos representantes que hace unos días, lo que os decía antes, el 8 de marzo, tenían la posibilidad de parar los contagios, de limitar el riesgo, y no lo hizo porque no se veía con fuerzas de parar las movilizaciones, y si no se podía parar una cosa, tampoco los eventos deportivos, y tal, todo eso, todo eso, sabiendo lo que estaba ocurriendo en Italia. Estaremos de acuerdo que es lamentable, que es triste, y que, bueno, pues, esto que he dicho muy rápido, y que ya haremos otros vídeos en los cuales pueda explicar más, y si tenéis preguntas, pues, o consultas, preguntas, reflexiones, espero que las comentéis aquí debajo, pero no puede, no puede seguir así, este tema del poder, ¿no? No, es la realidad, por mucho que los que están en el poder se nieguen a aceptarla, el pueblo, la sociedad, no somos tontos, queremos tener voz, y voto en este tipo de decisiones, si nos tenemos que quedar confiados en casa, queremos que nos expliquen todo lo que ellos supuestamente saben, y nosotros, con toda esa información, votar, opinar, y después ya haremos la balanza, ya lo estudiaremos y aprenderemos en el camino lo que se puede, lo que no se puede, hasta dónde puede llegar el sufragio universal, referéndum continuado, ya lo estudiaremos, pero ¿por qué unos poquitos pueden tomar estas decisiones supuestamente bien informados? Supuestamente, porque la realidad demuestra que no lo han estado, la realidad nos dice que permitieron cosas que no se deberían haber permitido y ya estaban informados, bueno, pues ¿por qué no nos informa a todos, transparentemente, nos dicen, en lugar de que aparezca el presidente o el rey, no, no, que aparezcan las personas que saben de este tema, que nos informen muy bien a todos, que aparezcan diferentes personas que saben muy bien de este tema, que tendrán diferentes versiones y que a partir de ellas nosotros también tengamos algo que decir. Bueno, es mi opinión, que aquí cada uno ya sabéis, aquí debajo, estoy en algunos en algunos digitales y es que son exclusivamente informaciones referidas al al COVID-19 y lo que está sucediendo en el en el mundo, trabajadores que están en estado de shock, con pánico, supermercados, aeropuertos, autoridades, policías, etcétera, que están todos muy asustados, como es normal, porque claro, con todo este escenario de miedo y de temor, ¿cómo van a estar? Yo, ayer, ya os dije, fui al supermercado a comprar cuatro cosas y yo veía, veía en las caras de las personas que atendían, veía ese miedo a la interacción, no querían y hoy me han dicho personas que han bajado a la calle, yo hoy me he portado muy bien y me he quedado confinado, pero a ver si me voy a tener que arrepentir porque si realmente luego me prohíben bajar a la calle, a ver si me voy a arrepentir de haber bajado hoy, bueno, me informan que hoy había mucha más gente por las calles que iban con bolsas a comprar, claro, normal, es que hay que comer, hay que beber, hay que cuidarse, bueno, pues claro, y parece que eso no ha gustado a algunas personas y tal, bueno, compañeros, compañeras, cada día voy a estar aquí al margen de los vídeos de deporte, como ahora tengo más tiempo para poder estar delante del teléfono, porque lo grabo con el teléfono, ya lo sabéis, voy a estar cada día compartiendo vídeos, si a alguno les gusta y lo queréis ver, me alegro y si somos poquitos, seremos poquitos, no pasa nada, yo ya os lo he dicho muchas veces, no hago vídeos para que me vean miles y miles y miles de personas, porque ya sé que es muy difícil, que hay mucha competencia en YouTube y en otras plataformas, me gusta, obviamente me gusta que haya un número muy alto, porque eso quiere decir que lo que haces gusta y que tiene una repercusión y que se genera debate, obviamente a todos nos gusta que lo que hacemos tenga un éxito, pero más allá de eso, lo hago porque me gusta hacerlo y si tuviese dos reproducciones, lo haría igual, lo seguiría haciendo porque al final las cosas también las hacemos por nosotros mismos, así que, si os apetece seguir viendo estos vídeos, cada día, cada día, o creo, creo, si no pasa nada raro, cada día estaré aquí comentando temas del confinamiento, por otro lado, os dije ayer que iba a hablar de las series, queda pendiente, es que hoy me he indignado tanto con los mensajes continuados y con lo que estoy viendo de las autoridades que se me ha pasado el tiempo, de hecho, 14 minutos hablando, hablando sin parar, no veas, no entiendo cómo todavía tengo voz, pero bueno, mañana o pasado, me comprometo, un día hablar de Netflix, bueno, de las series y otro día hablar de películas y bueno, entre todos hablamos del tema este, ¿vale? Nada más, nada más, os dejo vídeos de deporte también, de la Eurocopa, de varios temas diferentes del Madrid, del Barça, del Inter, varios temas que a mí al menos me interesan, espero que a vosotros también seguimos, gracias, hasta luego, chao.